Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré 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 Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando En el gozo abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú 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 Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú